45 segundos sobre las 8 de la mañana. Estamos a punto de pasar un minuto muy buenos días en esta jornada del último viernes del mes de noviembre, día 28 de 2014, con una noche terrible que hemos tenido en Cádiz, sobre todo la madrugada, por el fortísimo viento, rachas que han alcanzado en algunos momentos los 90 kilómetros por hora, mucho viento y sobre todo también mucha agua, mucha lluvia. La última, el último gran diluvio, pues ha caído, como siempre, a las 6 de la mañana, cuando nos encaminábamos hasta aquí. Muchísima agua que hoy además se va a repetir. Hasta justamente este instante, hasta las 8, ha estado activado el aviso naranja por esas fuertes lluvias y viento. A partir de las 8 de la mañana se activa el aviso amarillo que va a llegar hasta el mediodía, más o menos. Lluvia que nos va a acompañar durante el día de hoy será a primera, o mejor dicho, a última hora de la tarde, cuando nos dé una pequeña tregua y a partir de mañana de nuevo vuelve la lluvia hasta mediodía y ya desaparecerá, al menos de momento, de nuestro panorama. Mucho, mucha agua y mucho viento en estos tres días de esas dos borrascas atlánticas que escogieron el Golfo de Cádiz para penetrar en el resto del continente. La previsión del tiempo la haremos un poquito más tarde también como cada día en esta jornada en la que además hoy y mañana va a tener lugar también como cada año la gran recogida de alimentos que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Cádiz. No lo hace de forma unitaria ni de forma individual, sino que el resto de los 55 bancos que existen en nuestro país hacen como cada año a final del mes de noviembre esa masiva recogida de alimentos. El pasado año fueron en torno a 150.000. Las toneladas, perdón, los kilos que se recogieron de alimentos se espera superar la recaudación de este año. En Cádiz, el Banco de Alimentos de Cádiz lleva ya semanas, meses trabajando en esta gran recogida que van a tener lugar durante el día de hoy y el día de mañana en todos y cada uno de los centros comerciales y supermercados de nuestra provincia. Cientos, miles de voluntarios se han sumado como cada año también a esta campaña en la que se pretende precisamente eso, el recaudar una importante cantidad de alimentos que va a servir para atender las necesidades de los más desfavorecidos durante los próximos meses. Todo aquel que de momento o que todavía quiera colaborar en esa gran recogida de alimentos como voluntario, lo puede hacer dirigiéndose al Banco de Alimentos de nuestra capital seguro, que va a tener la oportunidad de poder echar una mano. No solamente se trata de la recogida, sino que luego llega el trabajo, un gran trabajo, que es la clasificación de los alimentos. Como saben, alimentos no perecederos, legumbres, galletas, azúcar, harina, aceite, alimentos infantiles, que es muy importante, cositas y artículos para la higiene, etcétera, etcétera. Todo que sean alimentos no perecederos, conservas, etcétera, todo lo que se les ocurra, que no sean perecederos, insisto, todo eso va a ser bienvenido por parte de esta gran recogida de alimentos de los bancos de alimentos de nuestro país y concretamente del Banco de Alimentos de Cádiz, que por tercer año consecutivo hacen esta gran campaña para poder abastecer a los distintos, no individualmente, centros de asistencia, comedores sociales, etcétera, etcétera. Hoy y mañana, si van a ir a la compra, aprovechando que es final de mes, que están además de forma inminente las fiestas navideñas, es una muy buena oportunidad, se van a encontrar en la puerta perfectamente identificados a los voluntarios del Banco de Alimentos y con su contribución, la que sea, da igual, sepa que mucha gente va a poder seguir alimentándose durante estos próximos meses. Al margen de ello, ayer, interesante, debate fue monográfico por el tema en cuestión, pero sí fue debate sobre el tema de la corrupción en el Congreso de los Diputados. Ayer jueves, el miércoles, ya lo comentábamos ayer, tuvo lugar la dimisión solicitada y, por supuesto, aceptada por parte de la exministra de Sanidad, Ana Mato, que ayer no ocupaba ya su sillón azul en el Congreso, sí, su sillón rojo en lo que son los diputados del Partido Popular. Tenso e intenso el debate sobre unas medidas propuestas por el presidente del Gobierno que, previsiblemente, van a ser aprobadas dentro de poco más de tres meses. Será el mes de marzo cuando estas medidas vean la luz y se apliquen de forma tajante. Debiera ser más inmediato, pero evidentemente se necesitan, en algunos casos, cambios en la legislación para que se puedan poner en activo. La oposición, pues, como se puede imaginar, eso es evidente y sería prácticamente obvio el tener que comentarlo, pues achacaba a Rajoy que, precisamente, el partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, es el que menos puede hablar, puesto que es uno de los que más aporta a estos casos de corrupción. Rajoy comenzó su intervención, y lo pudieron seguir ayer, a través de los distintos medios de comunicación, y hoy todos los periódicos se hacen eco del tema, precisamente, comenzó pidiendo perdón por los casos de corrupción que también habían campeado en su partido. Ello no fue óbice para que también hiciera o pidiera al resto de partidos que también, de una u otra forma, se encuentran aplicados, aquí está todo el mundo pringado, como se suele decir, de una u otra manera, hicieran un ejercicio de reflexión sobre lo que viene ocurriendo también en el seno de esos partidos. Lo que ocurre es que, como siempre suele decir, suelo decir, y siempre suele ocurrir, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Quiero decir con esto que yo me suelto las pulgas de encima, te las lanzo a ti, que yo ya veré cómo me quito de en medio. No sé si me han entendido. Me refiero también con todo esto a que no escuchamos en ningún momento, para nada, que el señor Sánchez, don Pedro, cada vez menos secretario general de su partido, digo cada vez menos secretario general de su partido, porque quien manda en el PSOE es Susana Díaz. Es un cargo totalmente debilitado, totalmente frágil, el que tiene el señor Sánchez al frente de su partido. Pues bien, el señor Sánchez en ningún momento, para nada, ni dijo nada de los seres, ni dijo nada del tema también que ha salido de los seres de Delfi, ni de los cursos de formación, ni de los sindicatos. No dijo absolutamente nada de nada. En su casa no ha pasado absolutamente nada. Y todo el mundo mira a Andalucía. Está claro que hay formaciones políticas, como es el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, que tiene una menor representación y, por tanto, siendo menor la estructura de su partido, hay menos posibilidades de que se hayan dado casos de corrupción. Los dos grandes partidos, evidentemente, por el tamaño de la infraestructura de las formaciones, pues también es natural que puedan tener una mayor dimensión los casos que ha habido. Pero, en este caso concreto, nadie está libre de pecado. Por tanto, nadie puede tirar la piedra. Y menos contra otro tejado. Sobre todo porque te puede caer encima. Y en este caso concreto, ayer, el señor Rajoy le insistió, hasta en dos ocasiones, que todo el mundo le achacaba el tema de Anamato. Rajoy dijo, está presuntamente implicada, que tampoco está implicada, ni imputada, ni nada de nada, en un tema de corrupción. Y yo la he hecho dimitir. Ella ha presentado la dimisión y yo lo he aceptado. Han hecho ustedes lo mismo con el gobierno de la Junta de Andalucía. Hay alguien que haya dicho, yo me voy. Nadie en absoluto. Los que se han ido es porque no han tenido más remedio o porque les han pedido que se vaya. Pero no se reconoce absolutamente nada. Por tanto, nadie puede decir nada, nadie puede decir nada que no le afecte al de enfrente. Fue precisamente lo que ocupó en ese debate sobre la corrupción que tuvo lugar en el día de ayer. Una cosa quedó clara. Así al menos lo dijo el presidente del gobierno. España no es un país corrupto. Le daba incluso hasta pena decirlo. Y mucha gente dice, es que duele decir que España es un país corrupto. Somos el cuarto. Por encima tenemos a Grecia, tenemos a Italia, etc. Pero somos el cuarto país donde más casos de corrupción se están dando. Y todo el mundo coincide en que esto hay que acabar con ello lo antes posible. Hay que terminar como sea. No es una labor fácil. No es una labor que se puede hacer de hoy a mañana. Pero también es verdad que no se puede limpiar sin haber barrido antes. Probablemente las medidas del gobierno son buenas medidas. Algunas ya estaban anunciadas, también hay que reconocerlo. Pero está claro que son buenas medidas para intentar acotar lo máximo posible y darle la menor cantidad de probabilidades posible de que a alguien se le cruce por la mente el hacer algo que no deba si está ostentando un cargo público. Y cuando se habla de un cargo público, abarca desde el concejal del municipio más pequeño de nuestro país hasta el más alto cargo de cualquier institución del Estado. Cualquiera que se le pueda pasar por la mente que se le vayan quitando las ganas porque le puede caer encima todo el peso de la ley. Y algo importante, algo muy importante, los patrimonios. Algunos se han incrementado en cantidades bastante insospechadas. Pues todo eso hay que decirlo, hay que comentarlo. El dinero que presuntamente alguien haya malversado, haya robado o haya hecho lo que sea, lo va a tener que devolver. Y evidentemente ahí están las cárceles, están los jueces, está la justicia, están los fiscales y está todo el mundo para poner pie en pared sobre todo esto. Pero insisto, no se puede limpiar si antes no se ha barrido. Y primero hay que barrer, barrerlo todo, quitarlo todo de en medio y posteriormente limpiar, dejarlo todo saneado y reduciente, como una patena. Como se suele decir, a partir de ahí va a quedar muy claro que el que levante un poquito el pie del suelo se lo van a poner inmediatamente otra vez. Todo el mundo nos entendemos. En cualquier caso hay un antes y un después. La crisis sigue preocupando. Poco a poco vamos saliendo de ella, muy a duras penas, pero vamos saliendo. Los datos macroeconómicos, que no son los que se reflejan realmente en la vida cotidiana, así lo reflejan. Pero no podemos salir de una y meternos en otra. O no podemos salir de una y seguir en otra. Porque está claro que estos casos, que se vienen en algunos casos, como es el caso también, o como es el tema de Andalucía, se vienen produciendo desde hace más de 25 años. Que se dice pronto, todo esto no hubiese salido o hubiese tardado más en salir si no nos hubiese azotado la tremenda crisis que nos has estado azotando. Bueno, pues para evitar todo ello, vamos a arreglar una cosa que es nuestra crisis económica y vamos a limpiar lo otro para que no seamos conocidos, como nos conocen fuera de España, como un país en el que campa e impera la corrupción. Ojalá y que sea así. Un día más nos tenemos que ir a la otra punta de España. ¿A dónde? Pues claro que sí, a Cataluña. ¿Saben ustedes la última del señor Mas? Dicen un refrán que se pilla ante un mentiroso que a un cojo. Que nadie se ofenda, por favor. Pero es totalmente cierto. ¿Recuerdan ustedes que Artur Mas todavía, todavía, presidente del gobierno catalán, decía, repetía prácticamente de forma casi cansina, que para nada convocaba el gobierno catalán, ni el parlamento, ni las instituciones catalanas convocaban la consulta del 9N, que era una iniciativa popular ciudadana la que convocaba y la que participaba? Seguramente lo recuerdan, ¿verdad? Y si no, vayan a los periódicos, que están las hemerotecas ahí para que todo el mundo las consulte, antes del 9 de noviembre. O sea, no estamos hablando hace más de 20 días. Todo esto lo decía Artur Mas. Pues bien, ¿saben ustedes con lo que se descuelga el señor Mas todavía, presidente del gobierno catalán ayer? Pues que el gobierno catalán, la Generalitat, en una institución oficial, va a sancionar, va a poner una multa a las emisoras generalistas privadas que no emitieron ninguna cuña radiofónica, en este caso, incitando al voto ni proclamando la consulta soberanista del 9N. Señor Mas, se pillantes a un mentiroso que a un cojo. ¿En qué quedamos? ¿Quién convocaba la consulta del 9N? ¿El gobierno catalán, la Generalitat o una iniciativa popular ciudadana al margen del gobierno catalán? Porque si la consulta la preparaba y era iniciativa popular ciudadana, ¿qué hace la Generalitat multando a las emisoras de radio generalistas privadas? No tiene sentido, ¿verdad? Mentiroso. Miente usted más que habla. Así de claro, como representante político que es de una comunidad española importante como es Cataluña, una vez más se le ha pillado con el carrito del helado. Pero usted ha mentido. La cadena COPE, la cadena SER y Onda Cero van recibido, van a recibir de hecho, sanciones económicas por no haber atendido los requerimientos de la Generalitat de poner publicidad institucional. Por otra parte, las cadenas privadas de radio, pues si usted quiere una cuña, usted la paga, evidentemente. Y cada cadena de radio privada es muy libre de aceptar o no, aceptar o no, la publicidad que va a emitir. Eso es algo que se contempla, está así contemplado. Pues los quiere multar. Evidentemente ninguna de las tres cadenas de radio españolas que he nombrado anteriormente van a atender, van a recurrir de hecho porque dirán, ¿usted de qué va? ¿Usted qué dice? Usted controla los medios públicos. Los privados, deje usted que los gestionemos nosotros. Iniciativa Popular Ciudadana. Lo dijo y lo repitió una y otra vez que era quién participaba y quién organizaba esa consulta. Ahora el gobierno catalán es que quiere sancionar a estas emisoras de radio. En fin, lo del señor Mas es de chiste y va a ser uno de los auténticos protagonistas. Ese, el pequeño Nicolás y otras cosas, verán ustedes las letras del concurso de agrupaciones que comienza dentro de mes y medio en el Gran Teatro Falla. Nos vamos a reír un poquito. En fin, son algunas de las cosas que pasan en una jornada como la de hoy en la que también se hace balance, pero que fueron los daños, tremendos daños causados por el temporal de agua y viento que tuvo lugar en el día de ayer, con especial incidencia en nuestra provincia Chiclana y Puerto Real. Muy concretamente, en Chiclana cayeron muros, se inundaron calles, cayeron árboles. En definitiva, gran cantidad de agua de dos borrascas que se han centrado en nuestra provincia, en el Golfo de Cádiz, desde la tarde-noche del miércoles y hasta mañana por la mañana, en que los últimos restos se irán poco a poco marchando. Ocho de la mañana, quince minutos, estos buenos días que les damos aquí en Onda Cádiz, en radio y televisión, en este último viernes, por cierto, ya del mes de noviembre. Cuando volvamos el lunes, pues estaremos abordando el último mes del año, estaremos ya en el mes de diciembre. Graña, José Luis, como cada mañana, en el control de cámaras, sonido y realización. Delante del micrófono, les saluda y les agradece que estén ahí, Guillermo. Ríol comenzamos repasando estos y otros temas que hoy acaparan las portadas de los periódicos, teniendo en cuenta de que prácticamente todos los periódicos hacen alusión en sus portadas y analizan de forma extendida lo que fue el debate en el Congreso ayer sobre la corrupción. Diario de Cádiz, que no se abstrae naturalmente al tema, Rajoy se escuda en los ERE frente a las acusaciones de corrupción. Defiende en el Congreso a mato y ataca a los socialistas con los casos de Andalucía, que evidentemente no dijo otra cosa que es verdad y es cierto, totalmente objetiva. Nadie del PSOE dijo nada ayer sobre su propio partido ni pidió que nadie se marchara. Lleva una serie de propuestas, muchas ya anunciadas, y dice que España no está corrompida. Los indultos, dijo ayer Rajoy, cada seis meses el gobierno informará al Congreso de los que conceda. Donaciones se prohibirán las de personas jurídicas y se limitan a 50.000 euros la de las personas físicas. La deuda no se permitirá a los partidos negociar con las entidades bancarias para la condonación. Todo esto viene también a colación, puede muchos partidos que tengan que hablar de esto. Recuerdan que hace no mucho tiempo el PSOE, cuando llegaba Pedro Sánchez a la Secretaría General, decía las deudas del PSOE es de tanto dinero, unos sesenta y pico millones de euros, de ya que tenía. Pero no especificaba en qué consistía esa deuda. Curiosamente, los ingresos eran casi exactamente igual que lo que tenía de deuda. Pues todo este tema se va a controlar. También dice el diario de Cádiz que los vendedores del Piojito también quieren vender los días festivos. Chiclano y Puerto Real, como les comentábamos, se llevan la peor parte del temporal de lluvias. Inundaciones en numerosas calles, con cortes en carreteras y caídas, en muchos casos, de muros sobre vehículos. Un ciervo cruzó el río Guadalquivir desde el Parque Natural de Doñana y terminó en Sanlúcar de Barrameda. El animal fue sedado y devuelto a su entorno. Y el banco de alimentos espera llegar a las 200 toneladas de víbres en nuestra provincia, en la gran recogida que se va a llevar a cabo durante el día de hoy y el día de mañana. En la portada del diario La Voz, que titula El director de Puerto 3, investigado por las denuncias de trato de favor. Uno de los presuntos beneficiados es Pedro Pacheco, que ingresó en prisión hace poco más de dos meses. Dos inspectores llevan días interrogando a los funcionarios para tratar de aclarar los hechos. Fotografía de portada para el diario La Voz para uno de los numerosos incidentes que hubo en nuestra provincia ayer con motivo del temporal de agua y de viento. Una tromba, concretamente un ciclón, fue lo que arrasó ayer parte de la provincia de Cádiz, muy concretamente en Chiclana, con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se ven varios vehículos afectados, prácticamente destrozados, por la caída de un muro. El Tribunal Supremo deja sin validez la sentencia que aprobó el ERE de UGT Andalucía. Suma y sigue. Pero de esto no se habla absolutamente nada. Para nada, no lo dice nada el PSOE, ni lo dijo ayer en el Congreso. Detenido por varios robos en Jerez, un ladrón con una orden europea de busca y captura. La portada del gratuito Viva Cádiz refleja lo que fue el día de ayer en nuestro litoral. Una fotografía del campo del sur con olas de hasta 3 metros que prácticamente saltaban el muro de ese paseo gaditano. Cádiz está en alerta hasta este mediodía, y efectivamente así es. Estamos en alerta hasta el mediodía por fuertes lluvias y fuerte viento. Se espera una mejoría a primera hora de la tarde. Titula también el gratuito Viva Cádiz que el Partido Popular ganaría las elecciones en San Fernando con entre 11 y 12 concejales, según el sondeo realizado por Aurea Project entre el 3 y el 22 de octubre de este año. A los populares le seguiría el PSOE con 7 concejales, Podemos que entraría con 6, y el Partido Andalucista que no tendría representación o conseguiría uno. El alcalde José Loaiza es el más valorado y conocido por los candidatos. La gran mayoría aprueba el arreglo del consistorio, el Museo de Camarón y el desarrollo de lo que fue en su momento el polígono Janer. En Cádiz último aviso al mercado de San José, y en el puerto el Partido Andalucista pide un plan serio para las familias. En la portada del diario La Razón comenzamos la prensa nacional, un rostro, un perfil serio del presidente del gobierno. Rajoy presenta 70 medidas contra los salvapatrias de las escobas, como los tituló. La financiación ilegal tendrá penas de hasta 5 años de cárcel. Decálogo para la regeneración política, dijo Rajoy. Por primera vez en democracia se tipifica el delito de financiación ilegal. Se prohíbe el uso de tarjetas de crédito a altos cargos, mayor control de viajes y gastos de parlamentarios, suspensión de militancia cuando se abra juicio oral, prohibición de las donaciones de personas jurídicas. Las de personas físicas no podrán ser de más de 50.000 euros. No se podrá condonar o renegociar por debajo del mercado la deuda de los partidos. Esto es importante. Se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos judiciales. Los cargos tendrán que detallar su patrimonio al llegar y al abandonar sus puestos. Los militantes han de participar en la elección de los órganos de dirección y los partidos que no cumplan las normas tendrán que extinguirse. Todo esto se va a poner en marcha a partir del mes de marzo. ¿Qué va a ocurrir? Pues se nos pasan muchas ideas por la cabeza y supongo que también a ustedes, pero puede haber, como se suele decir, desbandada general, general, con puertas abiertas totalmente, porque va a faltar sitio para la gente que va a salir corriendo. El utópico plan económico de Podemos, dice la razón banca pública, y que el crédito sea un derecho entre las medidas una renta básica limitada que ya está vigente con el Partido Popular. Esto se llama plegar velas. O sea, hace dos meses le he vendido a la burra al personal de que yo voy a hacer lo que ellos querían que yo hiciera. Como ya estoy dentro de la casta y ya no puedo engañar más a la gente, me sumo al carro y digo lo que dicen otros. Los charlatanes de feria. El hermano de Tania Sánchez tiene otro piso de protección oficial en Rivas y la Generalitat quiere multar a las radios que no publicitaron el 9N. Son cadenas privadas como la SER, Onda Acero y la cadena COPE, que por supuesto han hecho oídos sordos precisamente de este tema. Y la Junta exonero en dos años a más de mil entidades de forma individual. Esto, por ejemplo, pues no lo comentó el señor Sánchez ayer, y esto es corrupción. La portada del diario ABC, que presenta una bonita portada, como nos he acostumbrado a ABC. Mirá que bonita, y pueden verle ustedes aquí en la pantalla, un fotomontaje en el que se puede ver varios billetes de 100 euros, concretamente en un profundo agujero o una especie de pozo. Sobre ese fotomontaje tan bonito de ABC, se puede titular Cerco a la corrupción. Rajoy combate su desgaste con 70 medidas para la regeneración. El PSOE echa mano del caso Gürtel y el cese de mato para cerrar la puerta al consenso. Al consenso, pero de lo de Andalucía, insisto, no se dijo absolutamente nada. El hermano de Daña Sánchez también recibió un piso protegido. Y la Junta para las obras en la costa hasta las elecciones. En fin, en la portada del diario El Mundo, Podemos, más funcionarios, Podemos, dos puntos, más funcionarios y más salario porque España es rica. ¿Quién ha dicho esto? Se lo imaginan, el chico de la coleta. Los economistas Juan Torres y Vicente Navarro proponen garantizar por ley el derecho al crédito, subir las pensiones, fortalecer los sindicatos, jornada de 35 horas y un sueldo para madres solteras. Es decir, lo de antes, la gran comparsa de Antonio Martín, charlatanes de feria. Sánchez rechaza un pacto global con el Partido Popular contra la corrupción. También titula El Mundo en portada que el RQGT financió con fondos para parados otra vez a juicio. Y es que cuando vuelve de nuevo a juicio es por algo, se supone. Londres cede la gestión del IRPF y la Seguridad Social a Escocia y mata a sus hijas de 7 y 9 años en el régimen de visitas y luego se suicida. Y por último, en la portada del diario El País, Rajoy admite problemas serios en el Partido Popular sin ofrecer nuevas medidas. Defiende a Mato pese a su relación con la trama Gürtel. El PSOE cuestiona que el presidente pueda liderar un proceso de regeneración. ¿Puede usted hacerlo, señor Sánchez? Tras la pista de los Schindler españoles, localizados 8 diplomáticos que salvaron a judíos del holocausto. También dice El País en portada que Podemos renuncia a sus propuestas económicas más radicales. Iglesias se presenta como el verdadero socialdemócrata ahora. Escocia logra una histórica cesión de autonomía fiscal y Peña Nieto lanza reformas drásticas en México ante las protestas. Son algunos de los temas prácticamente monográficos de las portadas de los periódicos del día de hoy que como siempre complementamos con la previsión del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!